Pum, me hace el corazón Pum, me hace el corazón Me hace el corazón Me hace el corazón Me hace el corazón Si vamos a un baile Si estamos gozando Si estamos bailando Si estamos tocando Pum, pum, pum Pum, pum, pum Pum, 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 pum Si vamos a un baile, si estamos gozando, si estamos bailando, si estamos tocando Pum, 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 pum